Te necesito Como la luna necesita de la noche Te necesito como la noche necesita las estrellas Y ellas para ser más bellas necesitan de su cielo Te necesito como las aves necesitan de su nido Te necesito como si fuera un huerfanito ya perdido Soy como un barco que en la espesura de la niebla no ve un faro Y por eso es que te grito y te repito que yo a ti te necesito ¡Gracias! Te necesito como las aves necesitan de su nido Te necesito como si fuera un huerfanito ya perdido Soy como un barco que en la espesura de la niebla no ve un faro Y por eso es que te grito y te repito que yo a ti te necesito Adiós mariquita linda Adiós mariquita linda Adiós mariquita linda Ya me voy porque tú ya no me quieres como yo te quiero a ti Adiós chaparrita chula Ya me voy para tierras muy lejanas y ya nunca volveré Adiós vida de mi vida Adiós vida de mi vida La causa de mis dolores El amor de mis amores El perfume de mis flores Para siempre dejaré Para siempre dejaré Adiós mariquita linda Adiós mariquita linda Por la angustia Por la angustia ni el dolor Me voy porque tus desdenes Sin piedad Sin piedad han herido para siempre a mi pobre corazón Adiós mi casita linda Adiós mi casita blanca La cuna de mis amores Al mirarte entre las flores Al mirarte entre las flores Y al cantarte mis dolores Te doy mi postrera adiós Adiós mariquita linda Adiós mariquita linda Te acordarás Te acordarás de mi Toda la vida Te acordarás de mi Te acordarás de mi Mientras yo viva Te acordarás de mi Porque en la vida Porque en la vida La sentencia de amor La sentencia de amor Nunca se olvida No pensaste Ni un momento Ni la mía Que la vida Sin ti No la quería Te entregué La ilusión Y mi amonía Y te llevaste también Y te llevaste también Y te llevaste también Toda mi vida Toda mi vida Te entregué Te acordarás de mi Atiéndeme Quiero decirte De algo Que quizá Que quizá No esperes Doloroso Tal vez Escúchame Que aunque me duela El alma Yo necesito Yo necesito Hablarte Y así Lo haré Nosotros Que fuimos tan sinceros Que desde que nos vimos Amándonos Amándonos Estamos Amándonos Nosotros Que del amor hicimos Un sol maravilloso Romance tan divino Nosotros Nosotros Que nos queremos tanto Debemos separarnos No me preguntes más No es falta No es falta de cariño Te quiero con el alma Te juro que te adoro Y en nombre de este amor Y por tu bien Te digo adiós Y por tu bien te digo adiós No es falta de cariño No es falta de cariño Te quiero con el alma Te juro que te adoro Y en nombre de este amor Y por tu bien te digo adiós Por el amor que tú me tienes Por el cariño que te tengo Vengo a pedirte que escapemos De la maldad Y de la envidia Tú me dirás lo que conviene A tu mandato yo me atengo Porque ya es justo que pensemos En tu amor y mi amor Perdámonos Por la ruta más lejana de este mundo Perdámonos Y vivamos nuestro amor Que es tan profundo Que no nos acosen Que no nos molesten Que nos den por muertos Perdámonos Donde nadie nos encuentre Nunca, nunca Que no nos persigan Que no nos impidan Vivir nuestro amor Perdámonos Perdámonos Por la ruta más lejana de este mundo Perdámonos Y vivamos nuestro amor Que es tan profundo Que es tan profundo Que no nos acosen Que no nos molesten Que nos den por muertos Perdámonos Donde nadie nos encuentre Nunca, nunca Que no nos persigan Que no nos impidan Vivir nuestro amor Concha querida Concha querida Porque estás tan sumergida No seas cobarde No seas cobarde Deja de tanto llorar Tarde por tarde Prestándonos Dios licencia Concha del alma Yo te sacaré a pasear Concha querida Concha querida Porque estás tan sumergida No seas cobarde Deja de tanto llorar Tarde por tarde Tarde por tarde Prestándonos Dios licencia Concha del alma Yo te sacaré a pasear Y a los pajarillos cantan y está balboreando el día Y a los pajarillos cantan y está balboreando el sol Y yo te dije, levántate, Conceición, y échame unas gordas Que esa es tu obligación Abrázate de mí para sentir que estás aquí Dame la dicha de saber que soy el dueño del cariño que hay en ti Abrázate de mí, hazme feliz con la verdad Tus besos pueden convertir mi eterno sueño en amorosa realidad Te explicaré por qué te pido esa demostración Es para que mi amor sea el único habitante de tu corazón Abrázate de mí, estoy deseando tu querer Te necesito en mi vivir Como la noche necesita amanecer Te explicaré por qué te pido esa esperanza Es para que mi amor sea el único habitante de tu corazón Abrázate de mí, estoy deseando tu querer Te necesito en mi vivir Como la noche necesita amanecer Abrázate de mí Abrázate de mí, estoy deseando tu querer Entre sierras y montañas y bajo un cielo azul Como en una inmensa hamaca bañada por el sol Esa es mi tierra, tierra de mis amores Tierra bendita, tierra que me vio nacer Hay donde yo me confedir y locura Hay donde me amaron por vez primera Donde tuvo su cuna un día breve Bajo el mágico soplo de la primavera Tierra de mil recuerdos y mis queridas Donde viví feliz mi juventud Siempre te guardaré en mi pensamiento Un recuerdo de amor y de actitud Más y el paso de los años Todo aquello ya borró Y mi tierra en su seno A mi amor cobijó Tierra bendita Yo solamente quiero Un rinconcito Para descansar En él Y mi tierra en su esposa Y mi tierra en su esposa Y no queremos Bajo el mágico soplo Debajo de los laureles Tú que te cubres con ramitas de hojas verdes Tení mi amor para que de mí te acuerdes Soy huerfanito y esa suerte me tocó Quiero que vayas a mi jardín a pasearte Para que cortes una flor que más te agrade Pero juré que en el mundo no tenía padre Soy huerfanito y esa suerte me tocó Música Para que cortes una flor que más te agrade Pero juré que en el mundo no tenía padre Soy huerfanito y esa suerte me tocó Música Como si al verme te alegraras de mi suerte Música 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 La puñalada que me diste fue trapera Música 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 Qué mal te hice, que no pudiste perdonarlo Qué mal te hice, que me pagas por la muerte Me estoy muriendo por tu culpa, por tu culpa Si me engañabas con tu labia, traición me da La puñalada que me diste fue trapera Esa se salva quien no tiene corazón Qué mala forma de pegarle a un corazón Creí que tu vida era mía Y que tú me querías como yo te quiero a ti Canté la ilusión de mi anhelo Y hubo sol en mi cielo y alegría en mi vivir Después mi canción se hizo triste Lloró porque ya te perdí Creí, creí que tu vida era mía Y que tú me querías como yo te quiero a ti Música Después mi canción se hizo triste Lloró porque ya te perdí Lloró porque ya te perdí A ti A ti El amor El amor lo vence todo Yo lo sé por experiencia Corazón que se enamora Ya no tiene salvación El amor El amor es un tormento Un tormento tan divino Que nos roba poco a poco Alma, vida y corazón Mi amor Yo sé bien que te trajo Yo sé bien que tú me quieres Que tú me quieres Y que tú me quieres Y que tratas de ocultarlo Y también sé que te mueres Y que te mueres Cuando te falta mi amor El amor es un tormento Un tormento tan divino Que nos roba poco a poco alma, vida y corazón Yo sé bien que tú me quieres y que tratas de ocultarlo y también sé que te mueres cuando te falta mi amor El amor es un tormento, un tormento tan divino que nos roba poco a poco, alma, vida y corazón Mujer, te sigo amando locamente No sé si tú me quieras como yo Tu imagen y tu nombre llevo dentro Ya vives en mi noble corazón Tú eres de mis sueños la princesa Tú eres la que inspiras mis canciones Si algún día tu cariño me faltara Ya no tendría consuelo en mi vivir Tú eres de mis sueños la princesa Tú eres la que inspiras mis canciones Si algún día tu cariño me faltara Ya no tendría consuelo en mi vivir Que sacas del orgullo Que sacas del rencor Que saco de la vida Si me falta tu amor Pensando eso he venido A pedirte perdón A pedirte que vuelvas Aunque tengas razón Yo sé que tú has llorado Aunque digas que no Y sé que hasta has deseado Que te venga a rogar Y yo que estoy sufriendo Te vengo a demostrar Que la vida sin verte No la puedo aguantar Yo sé que tú has llorado Aunque digas que tú has llorado Y sé que hasta has deseado Que te vengo a demostrar Que te vengo a demostrar Que la vida sin verte No la puedo aguantar Que me amargo la vida Si te dejo de amar Primera vez Es que vi de a mi chabela Segunda vez La vi con disimulón Pero chatita No te llenes de orgullo Mi amor es tuyo Y si no que sea por Dios Pensando en ella Al verla que se iba Su recuerdo No se me olvidaría Ella era dueña De todo mi cariño Mi chabelita Dueña del alma mía Se fue muy lejos Mi linda chabelita La aprieta ingrata Que tanto yo quería Al despedirnos Nos dimos un besito Porque en la vida Jamás no volvería La despedida La despedida Se me hace que fue el lunes Porque el domingo Todavía platicamos Es un recuerdo De dos enamorados Por mi chabela Que de mí se ha separado Que de mí se ha separado Perro, carril, pasajero, llévame a ver a mi prieta Esa morena de mi alma se fue rumbo a la frontera A donde quiera que vaya, sé muy bien que ya me espera He de luchar por mi arra, aunque sus padres no quieran Aire bendito que vuela, por las sierras y montañas Llega al lugar que se encuentre, dile que llegó mañana Llega al lugar que se encuentre, dile que llegó mañana Sé que me tiene confianza, porque juro que me amaba Piensa de que yo la quiero, y que no voy a olvidarla Perro, carril, tú que sabes, el rumbo que ya llevaba Tú mismo vas a llevarme, a donde puede encontrarla Aire bendito que vuela, por las sierras y montañas Llega al lugar que se encuentre, dile que llegó mañana Di Dí, dí si encontraste en mi pasado una razón para quererme o para olvidarme. Pides cariño, pides olvido, si te conviene no llames corazón lo que tú tienes. Pides de mi pasado, preguntas todo que cómo fue, si antes de amar debe tener ese fe. Pides cariño, dar por un querer la vida misma sin morir, eso es cariño, no lo que hay en ti. Yo para querer no lo necesito, una razón me sobra mucho, pero mucho corazón. Pides cariño, dar por un querer la vida misma sin morir, eso es cariño, no lo que hay en ti. Yo para querer no lo necesito, una razón me sobra mucho, mucho pero mucho corazón. Gracias. 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 Gracias.